Yo no quiero Lejos de la falsedad Confieso que te quiero con locura Sin que por eso yo tenga que brillarme A mendigar un poco de dulzura De esas que tú nunca supiste darme No bastará el tiempo ni los años Que de seguir buscando tu felicidad Yo no quiero suplicarte que me quieras Ni que te fije en nada más El cariño debe ser puro y sincero Y que reflejo que la falsedad Confieso que te quiero con locura Sin que por eso yo tenga que brillarme A mendigar un poco de dulzura De esas que tú nunca supiste darme No bastará el tiempo ni los años Que de seguir buscando tu felicidad Mamá Mamá